No nos olvidamos que hoy se celebra el Día del Rosario y nos hemos ido hasta las fiestas de Alhama, donde anoche disfrutaron de la Noche de las Migas, una velada muy rica en la que los alhameños cocinaron sartenes y más sartenes de migas aderezadas con el embutido facilitado por el pozo. Una de las noches más populares de las fiestas, de las más tradicionales también, como en casi todos los municipios de la región, en la que la tradicional Noche de Migas, dentro de las fiestas patronales de cualquier municipio, pues es un punto de referencia en el que los vecinos y vecinas pasan un buen rato con un tiempo extraordinario, magnífico, más propio de agosto que el del mes de octubre. Ahora es el momento de trasladarnos hasta Alhama de Murcia. Hoy están viviendo su día grande, el Día de las Fiestas del Rosario, pero ya anoche se vivía ese ambiente festivo, sobre todo en la elaboración de las migas. Nosotros estuvimos allí. Desde 1982, y con motivo de las fiestas del Rosario, en Alhama se celebra un concurso de migas que ha ido creciendo en número y a raigo con los años. El evento reúne a los alhameños para hacer las típicas migas de la zona. Con inscripción previa, los migueros se instalan en el descampado y desde el ayuntamiento se les suministra dos kilos de harina, leña y toda la carne y embutido que regala el pozo. A partir de las nueve, el jurado se reúne para acatar las muestras y a las doce se entregan los premios. La competición o una de las competiciones más sabrosas que existe ya está en ebullición, ya está ardiendo. Yo me he venido a una de las mesas que ya lo tienen casi casi todo preparado para hablar con Manolo, que bueno, me han dicho que es uno de los maestros de aquí de Alhama en lo que a migas se refiere. Bueno, tanto como maestro, no, pero que esto es muchas. Maestro, y además, ¿no es usted presumido? No, hombre, que esto es muchas migas. Si algo vale eso. Es que antes esta comida aquí se hacía bastante. Cada año se hacían 365 migas. Ahora ya se habla de que hay que hacerlas cuando llueve, pero parece ser que como no llueve, pues lo hemos dedicado a hacerlas en las fiestas. Esto tiene poco que hacer. Las migas tienen un poco. Es agua, harina y aceite. Y un poco de sal, eso al gusto del consumidor. Nos contaban que es el propio ayuntamiento el que está proveyendo de carne y que facilita el pozo, también de los kilos de harina. Pero me han dicho que mucha gente se trae también su propio arreglo. No sé si es su caso. Bueno, claro, los traemos. Todo esto es traído de la casa. Estos los pimientos, todo esto, las ñoras, el aceite, las costillejas, todo esto lo traemos nosotros. El ayuntamiento da la harina y da también una, mira, la panceta, la salchita, todo eso lo da el ayuntamiento. Los demás somos nosotros. Manolo, ¿y hasta qué hora pueden estar aquí? ¿Hasta qué hora se puede postergar la fiesta? Esto no tiene horario. Esto es hasta que el cuerpo aguante. Cada uno se va cuando le parece. Yo no sé, Manolo, que me decía que ha hecho muchas migas a lo largo de su vida. Yo no sé si en alguno de estos concursos de migas se ha llevado usted el gato al agua o han ganado o tiene esperanza de hacerlo este año. Varios. No, este año no me lo voy a llevar porque precisamente voy al jurado. Yo he de jurado. Este año no voy a llevar premios, pero me he llevado varios, ¿sí? ¿Y como jurado qué es lo que más va a valorar? Hombre, las migas buenas. El jurado es las mejores migas. Claro, tú me dices, ¿cómo sabes tú las mejores migas de aproximadamente 1.500 sartenes que hay más o menos todos los años? ¿Cómo sabes? Sí, pues mira, un 90% con la vista la ves. Pues esta es una comida que con la vista ves más. ¿Entra por los ojos? Sí, sí, más o menos, sí. ¿Y luego ya si las pruebas? La otra, pues hay que probarla y ya si somos 10, pues se puntúa cada uno lo que cree y luego se suma y el que más números saque es el que se lleva el primero, el segundo y el tercero. Pues muchas gracias, Manolo. Mucha suerte también para tener ese juicio. Muchas gracias, muchas gracias. Y que tenga, como decíamos, Manolo, ese buen juicio para permitir que gane el mejor y las migas más ricas sean las premiadas. Pero vamos a conocer más mesas. Lo prometido es deuda y nos hemos venido a otra de esas mesas que están aquí dispuestas para ganar el concurso de las migas. No nos íbamos a quedar solo con Manolo, aunque desde luego Manolo sus migas tenían muy buena pinta. Pero bueno, estamos aquí en primer lugar con Ramón. Tenemos a Marta por ahí y a más agregados, vamos, que están deseando hablar. Ellos forman parte de la Escuela de Fútbol de Alhama. No, bueno, forman parte, al fin y al cabo, son padres de muchos de los jugadores. ¿No es así, Ramón? Sí, somos padres. Bueno, yo soy miembro de la Junta Directiva, pero padres, los niños que están por aquí, en fin, un grupico bueno del fútbol. Bueno, hablábamos antes con Manolo, perdón, que es un maestro que ha estado muchos años haciendo migas, que va a formar parte del jurado. Contadme vosotros cuántos años lleváis y cómo os habituáis y cómo os preparáis para una noche como la de hoy. Pues nosotros llevamos ya juntándonos varios años con motivo de que nuestros hijos juegan todos en la misma escuela de fútbol, la Escuela de Fútbol de Alhama. Y pues nada, ahora mismo estamos esperando que están todos entrenando, ahora vendrán, nos juntaremos. Y ya te digo, llevamos varios años juntándonos. Nos lo pasamos pipa y pensamos seguir haciéndolo. Bueno, ¿hay expectativas de ganar? Sí se puede, claro. Siempre vamos a ganar. Siempre vamos a ganar. ¿En el fútbol y en las migas? En el fútbol y en las migas. Y la gente que falta, los adultos que faltan, están trabajando, están terminando su jornada laboral y entonces eso es lo que estamos esperando. Antes Manolo nos daba unos trucos de cómo hacían sus migas. Yo no sé si por aquí tenemos alguna receta especial o algún ingrediente, algo, algún toque que os haga, que estas migas sean las ganadoras y sea el hecho, el toque diferente que os haga ganadores. Bueno, el truco, yo que soy el miguero, no tengo muchos trucos. Si eso es agua, harina y mover mucho, mover y amor, por supuesto, claro. El amor que se lo están chivando por aquí porque tengo aquí a dos de las madres, ahora se esconden, ahora se esconden, pero antes no se escondían. No sé si ellas son migueras o se dedican solo a la cata. No, nosotras solo hacemos la compra. Que no es baladí, ¿eh? Y se lo dejamos todo preparado y ellos hacen las migas. Bueno, y además de las migas y además de los productos con los que se preparan las migas, yo quiero que venga alguien por aquí a explicarme porque además tenemos también, tenemos el postre, tenemos un buen postre. ¿Qué postre tenemos aquí? Bueno, el postre es un postre de una trenza comprada en el supermercado, muy rica, pero que no es, no... Que es de lo poco que no van a preparar ustedes aquí esta noche. Eso viene preparado, ya lo demás todo viene preparado. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Aquí nos quedamos nosotros también. Yo creo que alguna miga, no sé si alguna trenza de postre nos va a caer, pero esta es otra de las mesas que esta noche va a optar a ese premio, a ese trofeo de las mejores migas de Alhama, pero desde luego lo que les va a pasar a todos es que van a comer muy bien y se lo van a pasar mejor. Una de las noches más populares de las fiestas, de las más tradicionales también, como en casi todos los municipios de la región, en la que la tradicional noche de migas dentro de las fiestas patronales de cualquier municipio, pues es un punto de referencia en el que los vecinos y vecinas pasan un buen rato con un tiempo extraordinario, magnífico, más propio de Augusto que el del mes de octubre. Soy miguero, miguero de hacer y sobre todo de comer, y de comer y de una forma muy peculiar. Me gusta coger con higos verdales, ir pelándolos alrededor del plato y comerme un buen plato de migas con higos verdales. Estoy aquí yo, instruyéndome en el noble arte de hacer unas buenas migas y yo quiero conocer a los mejores, quiero conocer a los que han ganado ya varios años y se han llevado el gato al agua durante varias noches de migas. Tengo aquí conmigo a Monse, que me comentaba antes que llevan tres, incluso cuatro premios durante los últimos años. Exactamente. Pues nosotros colaboramos en la feria y también colaboramos en la peña, la peña colabora haciendo migas y como nos gusta, lo pasamos bien, pues hemos tenido suerte, unos cuantos premios hemos llevado. Monse, suerte es uno, dos si me apuras, pero tres y hasta cuatro, aquí hay cocinera. Bueno, en fase de que formamos un buen grupo, pues entre todo, pues ponemos de nuestra parte. Veo que muchos ya tienen encendido el fuego y vosotros, como con esto de que sois los ganadores, estáis más rezagados este año, estáis más relajados. A ver si os van a quitar el trono. No, ganadores, ganadores no. Lo que pasa es que algunos han llegado tarde y estamos todavía formando, hemos cogido leña ahora para empezar a encender el fuego y van llegando ahora el miembro de la peña. Monse, ¿hasta qué hora? ¿Hasta cuándo termináis hoy? Porque muchos nos han dicho que hasta que el cuerpo aguante. Exactamente, aquí hasta que el cuerpo aguante, pero nosotros, como la peña nuestra, llevamos muchos niños, normalmente cuando son ya a las once y media, a las doce, pues ya empezamos a recoger. Porque algunos trabajamos mañana también. Todos trabajamos, bueno, algunos trabajamos mañana, efectivamente, Monse, nosotros desde luego que sí siempre al pie del cañón. Monse, pues que tengáis mucha suerte este año también, a ver si encendéis el fuego. Y yo, si tú me dejas, me voy a quedar contigo porque yo quiero probar esas migas ganadoras. Cuando queráis, cuando estén hechas las migas, estáis invitados, podéis venir, que lo pasamos bien, porque la fiesta de Alhama y en las migas es una maravilla. Se pasa muy bien y da gusto. Es una fiesta que hay que vivirlo porque da mucho gusto. Bueno, pues está todo dicho. Hay que vivirlo. Oye, cómo lo pasaron ayer en Alhama. Hoy, el día festivo, igual que en otros tantos municipios donde tienen a la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, como patrona.